Muy temprano por la mañana, amanecemos con una temperatura mínima de los 27 grados, el día de mañana viernes estará presentando algo de novosidad variable y este ambiente bochornoso desde muy temprano, sensaciones térmicas entre los 34 a los 36 y la máxima para el día de mañana de los 35 grados, donde se estará pronosticando una sensación térmica entre los 42 y posiblemente hasta los 43 grados centígrados para el día de mañana viernes. Y bueno, todo lo que resta de este fin de semana, sábado y domingo, una temperatura mínima de los 27 grados centígrados, la máxima de los 35, y bueno, condiciones que se estarán manteniendo muy similares para este fin de semana, sábado y domingo, sol radiante, e iniciamos la semana con una temperatura mínima de los 27, máxima de 34 y sensaciones térmicas seguiremos también elevadas entre los 40 hasta los 42 para inicios de esta próxima semana, lunes y martes, aún con este ambiente caluroso bochornoso, debido, usted ya sabe, a esta tercera onda de calor que está predominando a toda nuestra República Mexicana. Vamos a conocer la información para el resto de nuestro estado. Reynosa, ya con 32 grados centígrados, Matamoros 31, Sotelamarina 32 en estos momentos, Ciudad Victoria, la capital del estado, 34 grados centígrados, Ciudad Mante 35, donde se están presentando las sensaciones térmicas más altas, hasta 45 grados centígrados se ha estado presentando, al igual que la frontera norte de nuestro estado. Nuevo Lareo, ya con 39 grados también en estos momentos. Ahora sí, vamos a dar detalle a toda la información que está pasando en nuestra República Mexicana, donde podemos observar que tenemos aún esta línea de vaguada, este canal de baja presión que usted ya sabe, pues favorece a condición de cielo mayormente nublado y principalmente a pronóstico de lluvia, que se ha estado manteniendo en esos sectores de nuestro país, extendido en el interior de nuestra República Mexicana, estados del centro, donde posiblemente esté lloviendo principalmente durante la mañana. Y bueno, ¿qué pasa para el litoral del Golfo de México? Seguimos con este ambiente caluroso, bochornoso, eso sí, durante la tarde, como pudo observar, viento del sureste, debido también a que este sistema anticiclónico, esta mayúscula, que sigue favoreciendo este ambiente caluroso, bochornoso, en combinación con esta tercera onda de calor, que la sigue manteniendo temperaturas superiores a los 35 grados para las 32 entidades de nuestra República Mexicana. Así las condiciones para el día de mañana y para lo que resta este fin de semana. Y bueno, lo que pasa también, aquí no se alcanza a apreciar, en el Océano Pacífico se mantienen ya dos zonas de inestabilidad con posibilidad de desarrollo a un sistema de mayor categoría en los próximos días. Posiblemente se esté combinando con la onda tropical número 3, que ya se desplaza rumbo a las costas de Chiapas. Esto estará incrementando el potencial de lluvias para esos sectores de nuestra República Mexicana, justo por aquí, hacia lo que sería Oaxaca y Chiapas, para los próximos días, incrementando el potencial de lluvias. Aún están en zona de vigilancia, cualquier incremento de posibilidad de desarrollar un sistema de mayor categoría, se los estaremos comentando aquí en nuestros espacios. Y bueno, así la información general. Vamos a conocer la información solar para el día de mañana. Estaremos amaneciendo en punto de las 5 de la mañana con 47 minutos, con una temperatura de los 28 grados centígrados. Y estaremos despidiendo la luz del sol a las 7 de la tarde con 16 minutos, con una temperatura de los 30 grados centígrados. Y bueno, hasta aquí todo el reporte del pronóstico del tiempo. Yo me despido, pero como ya siempre saben, les recuerdo que he visto The Blush Boutique, ubicados en Plaza Tres Arcos. Puedes encontrarlos también en redes sociales como Blush Boutique, ya sabía, Instagram o vía Facebook. Y no se les olvide mencionar que ve la edición del pronóstico del tiempo, mencionar código JADE y te estarán obsequiando un 10% de descuento en cualquiera de tus compras. Y bueno, yo me despido. Hasta aquí toda la información del pronóstico del tiempo, pero no le cambien, que seguimos con mucha más información. Y ya regresa Edith, la experta en viajes. No le cambies.